En esta nueva práctica del laboratorio de introducción a la programación y computación 1, se van a continuar cubriendo temas de Python que no se cubrieron en la práctica número 2. En este caso, nos centraremos principalmente en la parte de funciones. Las funciones nos permiten hacer una abstracción de un bloque de código, aislar ese bloque de código, ponerle un nombre y de esta manera podemos invocar a este fragmento de código desde cualquier parte del programa. Generalmente utilizamos el término invocar o llamar a las funciones. A las funciones se les pueden pasar parámetros, realizan la tarea que tienen indicada y pueden devolver un resultado. En este caso, acá se puede observar cuál es la estructura que debe tener una función en Python. Las funciones en Python están con la palabra clave, dev. Esa es la primera palabra que va en la declaración de la función. Luego, el nombre de la función que sigue la misma nomenclatura para identificadores en Python. La función puede tener letras, mayúsculas y minúsculas, números y guiones bajos. Luego del nombre de la función es importante colocar los paréntesis. Se abren y se cierran paréntesis y en el medio de los paréntesis pueden ir un listado de parámetros separados con coma. Los parámetros son valores de entrada que se utilizarán en el cuerpo de la función. Todas las sentencias que estén dentro del cuerpo de la función deben estar identadas o tabuladas para que se consideren dentro de la función. Vamos a abrir un nuevo archivo. Y en este archivo vamos a programar una función. Vamos a definirla utilizando la palabra clave dev. Luego le vamos a colocar un nombre a la función. Le vamos a llamar salud. Debemos abrir los paréntesis. Aún cuando no se tengan parámetros, los paréntesis deben existir. En este caso no habría ningún parámetro. Al dar enter vamos a escribir tabulado o identado para que las sentencias estén dentro de la función. Vamos a escribir la instrucción print o la mundo. Y así como se puede notar acá, print tiene paréntesis, así que en realidad print es la invocación a una función que se llama print. Luego, debajo y ya al margen nuevamente, al mismo nivel que la palabra dev, para que esté fuera de la función, vamos a invocarla. Entonces, para invocar una función se hace referencia al nombre. Se abren los paréntesis y dentro se colocarían los parámetros que se quisieran enviar. En este caso, que es una función sin parámetros, se deben abrir los paréntesis y dejarse vacío en el medio. Entonces, se puede observar cómo el programa se ejecuta y coloca en la pantalla el texto hola mundo. Entonces, acá lo que ocurrió es, el programa se ejecuta línea a línea, se interpreta línea a línea. Estas líneas son leídas, pero no son ejecutadas todavía. Y es hasta que esta línea invoca a la función que hacemos un salto. Regresamos a este fragmento, se ejecuta lo que esté dentro de la función y retornamos a esta parte que está acá. Podemos notar eso. Regresamos a este fragmento, al hacer un print. Acá, lo que vamos a observar en la salida estándar va a ser, primero esta sentencia, luego vamos a ver el mensaje, que es lo que hace esta invocación, y por último vamos a ver el mensaje después del llamado. Entonces, podemos ver el orden en el que se ejecutaron. Aún cuando este print está antes, no se ejecutó, pero el intérprete pasó por él, lo cargó, definió la función, y se ejecuta hasta que es invocado en este punto. Vamos a crear otro ejemplo. En este caso vamos a crear una función que determina el máximo entre dos números. Entonces va a recibir dos parámetros, un número A y un número B, y debe devolver el valor del más grande, el valor máximo. Para esto vamos a hacer una verificación con un sí condicional, un if. Si A es mayor que B, vamos a retornar a A. En este caso, la instrucción return o de retorno va a devolver como resultado de toda la función el valor de A. O sea, cuando una función encuentra la función de retorno, o la operación de retorno, termina. Es decir, si hubiera algo debajo de esta instrucción de retorno, ya no se ejecuta. La instrucción de retorno termina en ese punto la ejecución de la función. En caso contrario, retornaríamos B. Entonces nuestro programa va a invocar a la función acá abajo. Y se le darían dos valores. En este caso lo voy a hacer acá en Hardcore. Entonces podemos ver acá como este número 5 es el valor que tomará el parámetro A. Y el número 8 es el valor que corresponde a la variable o parámetro B. Entonces estaríamos comprobando. Es 5 mayor que B, falso. Entramos a la parte else. Por lo que retornaríamos el valor 8, que es el mayor. En este caso lo que tendríamos que hacer es recibir el resultado. Porque el resultado fue retornado, pero no hay ninguna variable que guarde ese resultado. Entonces vamos a colocarlo en una variable N. Y vamos a imprimir esa variable. Entonces acá podemos observar el resultado de 8. Entonces todos los valores que sean devueltos con un return van a ser asignados a una variable con un operador de asignación igual. Es en este punto donde se puede capturar lo que devolvió la función. Podemos cambiar los datos que están acá. Y podemos ver que siempre devuelve el valor mayor. Entonces todas las funciones terminan al encontrar una operación de retorno. Una operación de retorno. Además, la función tiene un tipo de valor de retorno. Y ese tipo es dinámico, es variable. Depende de la variable que se utilice en la sentencia de retorno. De ese tipo será la función entonces. Así como los parámetros pueden ser de cualquier tipo. Así que puede que sea necesario hacer validaciones de tipos para que las operaciones funcionen correctamente en programas que no sean triviales. Hagamos otro ejemplo. En este caso vamos a hacer una operación que va a convertir a un valor de texto a numérico. Y recibiríamos el dato acá. Entonces acá vamos a colocar la variable. Le llamaremos texto. Y acá adentro haríamos la operación. En este caso sería una operación de retorno. Y acá la conversión de un texto a un número. Que en este caso no es más que la invocación. A la operación de conversión que es una función que se llama int. Texto. Entonces en este caso. Tenemos que invocar a la función. Y tenemos que obtener el resultado de alguna manera. En este caso lo voy a almacenar en una variable n. Y tenemos que mandarle el parámetro. Tenemos que enviarle cuál es el valor que queremos que se asigne acá en texto. Para esto voy a utilizar la consola interactiva y se lo voy a solicitar al usuario. Y aquí voy a solicitar el usuario. Entonces el usuario ingresará un número. Este número es devuelto por la función input en forma de texto. Está en esta variable. Y ahora lo enviamos como parámetro acá. Así que esta variable envía su valor a esta otra variable. En donde el nombre en realidad no importa. Porque pueden ser nombres distintos. Pero texto tendría el valor ingresado desde el input. Y acá se haría la conversión. Acá está solicitando el ingreso del número. Y el dato fue ingresado. Fue convertido. Pero tengo que imprimirlo acá. Entonces en este caso lo que voy a hacer es. En primer lugar imprimir el tipo de la variable. Para que se note que es numérica. Y luego el valor en sí. Cerrando esto en un print. Está. Entonces se puede observar que el valor es en efecto ya un número entero. Y tiene el valor 8. Acá se puede mejorar el ingreso acá. Colocando en dos puntos y un espacio. Este programa ya tiene una función que hace una conversión. Sin embargo parece redundante. Porque podría simplemente evitarme el hecho de construir toda esta función. Si simplemente hubiera tomado esta operación que está acá. Int. Y colocarla abajo. Entonces no necesitaría de toda esta función. Sin embargo la función se va a utilizar cuando se le van a ir añadiendo más operaciones. Por ejemplo. Supongamos que no solo le vamos a pedir al usuario el ingreso de un número que queremos convertir. Sino que también le vamos a solicitar. Qué tipo de número quiere que sea convertido. Por ejemplo entre entero y real. O sea un entero o coma flotante. Estos son los dos valores que el usuario podrá ingresar. Podrá ingresar entero o real. Entonces lo que haríamos sería modificar este programa y añadirle un parámetro adicional. Que sería el tipo. Entonces dependiendo de lo que hayamos recibido acá en tipo. Vamos a hacer un branching. Una ramificación con un sí lógico. Entonces acá también vamos a añadir. Que vamos a enviar lo que el usuario ingresó. Y en este caso entonces haríamos el sí condicional. Y verificaríamos lo que contiene tipo. Así que si tipo es igual a entero. Entonces dejamos la operación de retornar entero. Si tipo es real. O sea un valor con coma flotante. Entonces hacemos una conversión hacia tipo float. Y en el caso que no haya escrito ninguno de los dos valores. En realidad tendríamos que escribir que es un error. Pero tiene que haber algún retorno. Para que estas operaciones que estén aquí abajo no fallen. Así que acá voy a imprimir el mensaje. No se reconoce el tipo. Devuelvo un valor por defecto. Que va a ser cero. Que va a indicar que no se pudo convertir correctamente. Entonces guardamos el programa. Lo ejecutamos. Ingresa un número en primer lugar. Así que colocamos un número. Luego el tipo. Y se convirtió a un número de coma flotante. Y aquí podemos ver que en efecto tiene una parte decimal. Mientras que si se ejecuta el mismo programa. Pero ahora se ingresa. La palabra entero. Se convirtió a un valor entero. Entonces. Acá nosotros podemos enviar cuantos parámetros sean necesarios. Y esos parámetros los podemos utilizar. Para modificar el comportamiento del programa. O son datos que el programa utilizaría. Nosotros podemos invocar cuantas veces. Necesitemos a esta operación. Desde cualquier parte del programa. Siempre que. Los permisos o los privilegios de visibilidad. Así lo permitan. Por ejemplo. Cuando se trabajan con clases. Pueden que algunas clases sean privadas. Y no se puedan acceder a algunas operaciones. Además de esto. Existen parámetros. Que pueden tener valores por defecto. Por ejemplo. Supongamos que acá en tipo. Le podemos poner igual. Y acá. ¿Cuál sería el valor por defecto? Eso significa que si no se envía ningún parámetro. Para la segunda variable. Tipo. Si no se envía nada. Entonces va a tomar el valor de entero. Por ejemplo. Luego de haber hecho esto. Podemos hacer. Una operación adicional. Acá abajo. En donde no se va a enviar. Nada. Para la parte. Del tipo. Se va a enviar siempre. El mismo valor. Numérico. Que el usuario. Que el usuario. Haya ingresado. Se va a enviar el mismo valor. Voy a utilizar otro nombre de variable acá. Aunque en realidad. No importaría. Y. Observaríamos. Como a pesar de no estar enviando. Un valor para la. Variable. Tipo. Va a tomar el valor entero. Entonces. En el primer llamado. Ejecutó lo que le solicite acá. Una conversión a entero. Sin embargo. En el segundo llamado. En donde no estoy pasando. Ya este parámetro. Ingresado por el usuario. Tomó el valor por defecto. Tipo. Entonces. Si. No vamos a colocar un valor. En la invocación. A la función. Tiene que tener. Un valor por defecto. De lo contrario. Esto. Fallaría. Es decir. Si no tiene un valor por defecto. Esta primera invocación. Si va a funcionar. Porque tiene dos parámetros. Mientras que esta. Va a fallar. Entonces. Podemos ver. Que la primera invocación. Funcionó. Pero la segunda invocación. De la línea 19. Falló. Porque no tiene un valor por defecto. Entonces. O pasamos un valor. Acá. O acá. Colocamos un valor por defecto. Además. De poder pasar parámetros. Está también el concepto de variables globales. Es decir. Variables que se pueden utilizar. Dentro. Y fuera. De las funciones. Por ejemplo. Si yo utilizo. Una variable. Acá. Vamos a cambiar este nombre. Una variable que se llama resultado. Que va a tener un valor inicial de cero. Luego la declaración de la función. Por ejemplo. Si quisieramos hacer una suma. Entre dos valores. Y almacenarlo en la variable resultado. Resultado. Entonces. En resultado. Tendríamos. A. Más B. Así que. Para que se ejecute la función. Hay que invocarla. Invocamos la función. Y pasamos los dos parámetros. Que queremos. Y en este caso. No hay una operación de retorno. Así que. No. No podría. Colocar una variable acá. Porque no hay. Ningún valor. Que fuera a ser asignado. En este punto. Porque no hay un retorno. Acá arriba. Así que. Simplemente la función. Va a terminar. Cuando ejecute. La última instrucción. De su bloque. Entonces. A menos que. Haya una función retorno. Ejecutaría todo. El bloque. En este caso. Se supone que la variable. De resultado. Fue modificada. Por la función. Así que. Acá se podría. Observar. El resultado. Que fue. Colocado. En la variable. Por la función. De suma. Sin embargo. Observamos que el valor. De resultado. De resultado. Es cero. Si regresamos al código. El orden. En el que se ejecutaron. Las instrucciones. Fue. Se ejecutó la asignación. Luego. Cuando encontró. La invocación. Se hace la suma. Supuestamente. La suma. De a y b. Se guardó. En resultado. E imprimiría resultado. Así que. Esperaría haber once. Sin embargo. Aquí hay que tomar en cuenta. Algo que se llama. Ámbito. De funciones. O los entornos. En los que las funciones. Existen. También. Se le conoce como. Ambientes. De las funciones. Lo que sucede. Es que. Esta variable. Resultado. Que está acá. No es la misma variable. Resultado. Que está. En la primera línea. Son dos variables. Distintas. En realidad. Aunque se llaman igual. Esta. Variable. Que está afuera. En la primera línea. Es una variable. Global. O de ámbito global. Mientras que. Esta variable. Que está aquí abajo. Es una variable. De ámbito. De función. De hecho. Esta variable. De resultado. Tal como. A y b. Son variables. Que existen. Solo mientras. Se ejecuta la función. Se declaran. En el momento. En que se invoca la función. Y terminan. En el momento. En que se retorna. O la función. Termina su tarea. Entonces. Esta variable. A la que se le asignó. El resultado. Es otra variable. Que desaparece. O se limpia. Una vez. Se retorna. A la parte. De acá abajo. Luego de la invocación. Para hacer. Que esta variable. Sea la misma. Que la variable global. Y podamos modificar. La variable global. En esta función. Tenemos que. Al principio de la función. Escribir. La palabra clave. Global. Y la variable. Esto le indica. Al intérprete. Que cuando hagamos referencia. A una variable. Que se llama resultado. No queremos declarar. Una variable local. De función. Resultado. Sino que queremos utilizar. La variable global. Actual. Que parámetros. Nos puede devolver. O sea. El valor. De rector. Además. Las funciones. Pueden ser. Muy poderosas. Para resolver. Algunos tipos. De algoritmos. Estos tipos de algoritmos. Se llaman algoritmos. Algoritmos recursivos. Y es una parte muy importante. En la programación. Es probablemente. Uno de los conceptos. Más complicados. Al principio. Cuando se está aprendiendo. A programar. Porque un algoritmo recursivo. En específico. Una función. Que es recursiva. Es una función. Que se invoca. A sí misma. Eso significa. Que es una función. Voy a abrir nuevamente. Uno de los archivos. Por ejemplo. Esta función. Se llama suma acá. Y la invocación. A la función suma. Está fuera de la función. Una función recursiva. Sería. Que. Dentro. Del cuerpo. De la función. Se invoque. A la misma función. Eso. Sería una función recursiva. Así que. A eso se refiere acá. Cuando menciona. Que son. Algoritmos. O funciones. Que se invocan. A sí mismas. Ahora. La idea. De hacer. Que una función. Se invoque. A sí misma. Es porque. Queremos resolver. Problemas. Subdividiéndolos. En problemas. Más simples. O más pequeños. De la misma clase. Hasta que lo logremos. Descomponer. A un problema básico. O a un caso básico. Que se puede resolver. Directamente. De. De este concepto. Que no es tan. Tan trivial. Es en donde. Vamos a. Explorar. En el resto. De esta. Recapitulación. Para el. Laboratorio. Por ejemplo. Supongamos. Que queremos. Hacer. Una. Una operación. Una operación. Sencilla. Queremos. Hacer. Una multiplicación. Así que. Queremos. Tomar. Dos números. Tomar. El número. A. Y. El número. B. Y queremos. Hacer. La multiplicación. De. A por B. Si queremos. Descomponerlo. En. Sumas. Por ejemplo. La multiplicación. De. A por B. No es más. Que sumar. A. Varias veces. En efecto. Sería. Sumarlo. B veces. Entonces. Otra forma. De expresar. Una multiplicación. Es. Por medio de sumas. En donde tomamos. Al primer factor. Lo sumamos. Por el mismo. V veces. O sea. Las veces que diga. El segundo factor. La mayoría de algoritmos. Que son recursivos. Pueden. Implementarse. De manera. Iterativa. Así que. Están las dos implementaciones. Y muchas veces. Las dos son válidas. Un algoritmo iterativo. Es un algoritmo. Que utiliza ciclos. Y repeticiones. Mientras que. Un algoritmo recursivo. Es uno que utiliza. Llamados. De funciones. Descomponiendo. El problema. En problemas. Más sencillos. Acá. Una. Solución. Iterativa. Para esto. Sería construir. Un ciclo. Un ciclo. En donde se repita. B veces. Sumando. A. A. Así que. Podemos escribir. El programa. En primer lugar. Iterativo. Donde tendríamos. Dos valores. Que voy a colocar. En hardcode. De una vez. Y podemos hacer un ciclo. Vamos a tener una variable iteradora. Que comenzaremos en algún valor. Esta variable iteradora es. Solo para llevar el conteo. De cuantas veces hemos. Hecho un. Una vuelta dentro del ciclo. Debemos tener una variable. El resultado. Que es donde se va a ir. Acumulando los valores. Hasta que quede el valor total. En este caso. Son sumas. Así que para el arranque. Necesito un valor neutro. Que no afecte. Que va a ser cero. Entonces. El resultado. Que es igual a. Lo que. Hayamos calculado antes. Es decir. El resultado anterior. Más. A. Y. Y se va a ir incrementando. De uno en uno. Entonces. Lo que va a ocurrir acá. Es que I va a arrancar. Por ejemplo. En cero. Va a ir incrementándose. De uno en uno. Hasta que llegue a cinco. Esta va a ser la última vez. Que va a entrar al ciclo. Luego. I se va a incrementar a seis. Ya no va a cumplir la condición. Y se va a salir. Así que el resultado. Va a quedar almacenado. En esa variable. En esa variable. Entonces. y vamos repitiendo esa cantidad de veces haciendo sumas de A en A y acumulando resultado en esta variable al final I va a permitirnos ejecutar este ciclo 6 veces porque lo vamos a llevar desde 0 hasta y menos 1 porque es hasta menor que no menor igual es menor que entonces por eso se ejecuta 6 veces de 0 a 5 y acá podemos ver el resultado entonces al final de esta multiplicación por medio de sumas pero este es un algoritmo iterativo que se basa en ciclos haciendo repeticiones sin embargo esto también tiene una forma de realizarse de manera recursiva si cambiamos el enfoque en el que podemos ir haciendo esta operación así de la misma manera podemos estudiar a la multiplicación de otra manera por ejemplo podemos ver que A más A más B veces A es la multiplicación de A por B pero también podríamos entonces descomponerlo y decir que la multiplicación es nada más la suma de A A más todo este resto de operaciones que tenemos ahí entonces es A más A multiplicado por sí mismo ya no B veces porque le quitamos un dato así que sería A multiplicado por B por B menos 1 entonces podemos ver que en este caso nosotros conocemos la operación suma y por eso queremos implementar la operación de multiplicación entonces lo que hicimos fue descomponer la la multiplicación en un problema más sencillo en una suma pero aún tenemos esta operación que está acá esta operación que todavía tiene una multiplicación así que lo podemos descomponer nuevamente ¿a qué se puede descomponer esto que está acá? es nuevamente una sucesión de sumas pero ya no B veces sino que B menos 1 veces así que podemos tomar nuevamente la primera A más todo el resto de operaciones que están acá que ya no serían ni B ni B menos 1 porque ya le quitamos otro acá sino que serían B menos 2 entonces podemos ver como esta operación se va haciendo cada vez siempre se van convirtiendo en sumas y esta parte que está acá que va a tener la multiplicación se va modificando esta es este que está acá y este que está acá es nuestro caso recursivo porque es el mismo problema pero lo vamos descomponiendo cada vez en problemas más pequeños porque vamos quitándole porciones hasta que eventualmente B sea solo el último eso significa B eventualmente va a ser solo uno y ese sería nuestro caso base porque en el caso base en el caso que B sea uno A por B es igual a A entonces este es nuestro caso base el caso que ya no se puede descomponer que ya no es necesario descomponer mientras que este caso que tenemos acá es nuestro caso recursivo porque lo vamos descomponiendo en una multiplicación pero ya no con todos los datos sino que solo con una porción de los datos entonces tenemos dos casos el caso recursivo en donde la multiplicación de A por B es A más A por B menos uno así que necesitamos otra multiplicación y por eso es que eso es recursivo porque seguimos descomponiendo la operación recursión en la operación de recursión mientras que en nuestro caso base es simplemente devolver A porque acá B es igual a uno y acá es cuando B es mayor que uno entonces esta sería nuestra validación que tenemos que realizar en la función si es mayor que uno ejecutamos la operación de recursión mientras que si B es igual a uno entonces ejecutamos nuestra operación base que es la que detiene la recursividad detiene la cantidad de llamados recursivos que vamos haciendo entonces podemos escribir esta multiplicación pero ahora con una implementación recursiva entonces siempre los mismos valores A y B vamos a tener entonces acá la operación dev voy a utilizar el mismo nombre recur común y vamos a tener entonces A por B va a recibir dos parámetros y entonces si B es mayor que uno vamos a hacer nuestro caso recursivo es decir vamos a retornar un valor que tenemos que calcular en un llamado posterior por lo que vamos a enviar a A y ya no a B porque si no nunca saldríamos de la recursión pero B menos uno de tal manera que en el primer llamado B va a ser seis pero cuando hagamos el segundo llamado se va a decrementar en uno por lo que B va a ser cinco y así sucesivamente hasta que eventualmente B se haga uno entonces cuando B se haga uno ya no se va a cumplir esta condición y vamos a entrar a la parte else que va a ser retornar simplemente A sin calcular nada más que es nuestro caso base entonces aquí abajo hacemos la invocación a la función y en este caso que si es una función voy a tener un resultado que voy a almacenar en una variable y voy a hacer la invocación con los valores iniciales A y B no se vio el resultado porque no lo he impreso y en este caso acá lo que debo corregir es mi mi caso recursivo en donde únicamente lo que había colocado es esta parte que está acá esta es la única parte que había colocado en mi programa debo añadirle este más para que vaya haciendo un incremento a más y entonces ya se parezca al caso recursivo que había planteado aquí y en efecto ahora si da el valor correcto entonces son dos formas distintas de hacer la misma operación no siempre se puede hacer o en algunas veces una resulta más sencilla de implementar que la otra aunque hay algunas veces en donde por ejemplo cuando se trabajan con árboles o la naturaleza del algoritmo es recursiva en donde se presta mucho más a hacer un algoritmo recursivo pero en la mayoría de los casos en donde se pueden hacer de ambas formas el iterativo es más eficiente en cuanto a la ejecución y a la memoria bueno lo que sucede acá que acá está implementado de otra manera y es exactamente el mismo programa acá lo que se cambió es la condición que está acá da lo mismo que si se hubiera hecho lo que se cambió acá es que acá está el igual-igual y se cambian de orden estas dos son dos implementaciones que llegan al mismo al mismo resultado entonces lo que ocurre acá es que la primera vez que se hace la invocación vale 5 y B vale 6 así que en el primer llamado como están las condiciones acá se ejecutaría esta línea que está acá porque B no es igual a 1 sino que es igual a 6 así que se ejecuta esta que está acá por lo que aquí sería 5 se quedaría más y esto repetiría el llamado a esta función que está acá ahora los valores son a sigue siendo 5 pero B para el segundo llamado B para el segundo llamado ya es B-1 así que es 5 ahora así que estos son los valores de distintos llamados no se sobrescriben sino que se quedan como congelados porque en realidad se guardan en la pila del programa son desalojados de la memoria de trabajo en ese momento así que este es el primer llamado este primer llamado ahorita está en standby está congelado y estamos en este de nuestro llamado de este momento así que en este caso volvemos a entrar hacemos las validaciones y volvemos a ejecutar este que está acá A no ha cambiado sigue siendo 5 así que nuevamente 5 más el resultado de otro llamado en donde B ahora va a valer 4 y así sucesivamente hasta que eventualmente llegue a valer 1 entonces cuando valga 1 ya entramos a este que está acá a este resultado que está acá y devolvemos 1 entonces en ese caso se devolvería un 1 acá y se empezarían a perdón se devolvería A por lo que se devolvería el valor 5 entonces 5 más 5 y así vamos retornando este valor y los valores de retorno van subiendo y regresando hasta que volvemos al primer llamado y en este primer llamado entonces ya recibimos todas las sumas acumuladas de los llamados anteriores y ese es el resultado de 30 que se retorna finalmente a la invocación original que se hizo acá así que es importante entender que los valores de los llamados a la misma función no se sobrescriben ni se están trabajando sobre el mismo sino que son nuevas versiones son nuevos entornos o nuevos ambientes que se crean para cada llamado hay nuevas variables A y B con los valores que se le enviaron en este punto y los valores anteriores están guardados en una pila de tal manera que cuando el llamado anterior termina los valores son retornados en el punto en el que se quedó en el punto en el que se quedó el llamado y así es como los valores se van recuperando de un espacio en la memoria que se llama pila podemos hacer otro ejemplo que es un ejemplo clásico también de la programación recursiva y es el factorial en la práctica anterior habíamos trabajado con el factorial también de manera iterativa en donde habíamos visto que el factorial de 1 es igual a 1 el factorial de 2 es igual a 2 por 1 factorial de 3 es igual a 3 por 2 por 1 y así sucesivamente entonces podíamos generalizar que el factorial de n es igual a n por el valor anterior que es n-1 por el anterior que es n-2 hasta que se hace 1 entonces la aproximación iterativa en ese caso había sido crear una variable una variable y por ejemplo que se inicia en 1 y se va incrementando hasta que la variable y alcanza el valor de n y esos valores se van multiplicando por sí mismos y asignando a una variable los valores parciales sin embargo este algoritmo del factorial también puede resolverse desde un punto de vista recursivo entonces el hecho de tener una variable y que arranque en 1 y que se vaya incrementando hasta que alcance a n y esos valores se vayan multiplicando eso es iterativo eso se hace en un ciclo el punto de vista recursivo que nos puede ayudar a resolver el factorial es relativamente distinto vamos a borrar acá y vamos a reescribir esta parte bueno acá lo que se puede notar bueno acá ya es 1 acá es 2 acá es 6 vamos a colocar uno más para hacerlo más obvio entonces acá es 4 24 acá es 24 ok entonces para verlo desde un punto de vista recursivo lo que podemos ver es que esta parte que está acá es el resultado del anterior eso que significa que podemos generalizarlo que el factorial de n es igual a n este valor que está acá por el factorial de n menos 1 es decir hacemos una recursividad sobre la operación de factorial es decir tomamos el valor n por sí mismo y volvemos a invocar la función de factorial pero ahora ya no con n sino que con n menos 1 así sucesivamente hasta que llegamos a nuestro caso base que es este que está acá este el inferior es nuestro caso recursivo mientras que el factorial de 1 es el caso base el caso que ya no se puede seguir subdividiendo y esto se puede implementar entonces como un programa entonces en este caso colocaría acá una petición al usuario para que ingrese un valor ingreso un número natural y lo hago de una vez convertido a un número entero declaro una función que se llama factorial y que recibe a un valor n sin embargo voy a cambiar estas nombres de variables para que no se confundan porque estas dos no son el mismo entonces acá voy a hacer la operación recursiva que planteé en este punto si n es igual a 1 que es el caso base entonces simplemente retornar 1 porque ese es el caso base se retorna nada más 1 mientras que si no es 1 entonces lo que tendríamos que hacer es retornar a n multiplicado por el factorial del valor anterior no conocemos todavía el valor anterior pero vamos a llamar a la función que lo va a calcular n menos 1 y entonces al final el resultado va a quedar guardado en la recursividad y en la parte de acá abajo va a ser un llamado a función y acá mismo voy a invocar a la función de factorial pasándole lo que el usuario ingresó en la variable en nube así que en este caso no estoy me estoy ahorrando el paso de tener que hacer una asignación a una variable que se puede hacer también si fuera a utilizar el valor más adelante es mejor guardarle una variable pero si no lo voy a utilizar no es necesario utilizar una variable extra sino que simplemente hago la invocación acá el resultado que me devuelva la función factorial se convierte a cadena de texto y se concatena con el mensaje entonces vamos a ingresar un número natural y el resultado es en efecto 120 y ahí está entonces podemos ver cómo se calcula el factorial pero desde un punto de vista que ahora es recursivo ok entonces lo que está ocurriendo acá es que en el primer llamado se le envía el valor que el usuario está colocando en el texto supongamos que el usuario ingresa 3 si ingresa 3 en el primer llamado entonces se coloca acá es n en la primera ejecución n entonces en la primera ejecución la ejecución número 1 o en el llamado número 1 valdría 3 en nuestro ejemplo entonces es n que es 3 igual a 1 no, no lo es así que se ejecuta esta parte de aquí abajo así que se toma 3 por y esa es la operación que va aquí 3 por el factorial de n menos 1 que no lo conocemos todavía así que vamos a tener que esperar que retorne el resultado y hacemos un nuevo llamado así que este nuevo llamado actualiza el valor acá para otra variable n que ahora vale 2 y que acá estamos esperando el resultado todavía de ese llamado así que es 2 igual a 1 no, no lo es así que ejecutamos nuevamente esto ahora n para esta invocación vale 2 así que acá se queda esperando 2 por y acá todavía nos hace falta un resultado que se va a calcular a partir de n menos 1 así que para la tercera invocación n vale 1 así que ahora si n es igual a 1 y se retorna 1 ya no seguimos profundizando en la recursividad sino que acá empezamos el camino de retorno entonces 1 es el valor que se devuelve acá entonces tomamos esto 2 por 1 y el resultado es 2 y entonces una vez ya terminado esta operación que sería acá se ejecuta el retorno y eso entonces devolvería el valor 2 al primer llamado que se terminaría entonces de hacer la operación acá y esto es en el último llamado lo que se retorna a el llamado original que se hizo acá y por eso acá recibiría en este caso el valor 6 y ahí está por eso es que se devuelve el valor entonces en cuanto a la cuestión de recursividad es uno de los conceptos quizás más complicados al principio de la programación la recomendación es hacer paso a paso el programa tener a la par papel para ir manteniendo manualmente las actualizaciones de las variables para ir entendiendo como los llamados recursivos es que van funcionando es importante recordar que aunque la variable esté acá y se llame del mismo modo n cada vez que se hace un llamado como este cada vez que se hace un nuevo llamado esa variable n es otra variable n y los valores anteriores van quedando guardados en la pila para que cuando termina el llamado siguiente y hace el retorno entonces son recuperados y así es como se van haciendo las operaciones que anteriormente se habían quedado en pausa hasta que devuelve el resultado la siguiente operación nuevamente las instrucciones para su actividad de la práctica tendrían que ser colocadas a través de la plataforma